Muy buenas chicos, bienvenidos a un nuevo video, bienvenidos a todos chavales a Minecraft Planeta Búho Otro episodio más, que tal, como estáis, bienvenidos En este caso chavales, he estado haciendo cositas, básicamente por el hecho de que bueno, para no estar parado la serie Ni dejar de jugar ni nada de eso, así que bueno, pues hemos hecho cositas, cositas bonitas Que ahora mismo os las voy a enseñar todas toditas, la verdad Os las voy a enseñar todas toditas para que no hayan ningún problemilla Vale, vamos a hacer un momentito esto, estaréis preguntando Búho, pero que haces con todas estas cosas ahí, no sé qué Vale, ahora os lo digo, no os preocupéis, don't worry, be happy siempre Y bueno, se está haciendo de noche, vale, se está haciendo de noche Vamos a matar más Enderman, obviamente tenemos ya dos perlas de Ender Que está bastante, bastante bien, en verdad no, en verdad es una auténtica mierda Tenemos muy pocas, la verdad necesitamos muchas más Pero bueno, no pasa auténticamente nada Ahora os preguntaré, ahora os preguntaré no, ahora os contaré Cositas, cositas bonitas, vale Antochas por supuesto, el escudo, creo que me tengo que hacer uno nuevo Porque ese escudo está un poco reventado Vamos a hacer un momentito escudo, vale Lo que voy a hacer ahora es matar Enderman Obviamente que ya es la hora de matar Enderman, creo yo ¿Dónde hay madera por aquí, tío? Madera, madera Oye, no tengo madera, de verdad, tío Hola, me estás comentando de verdad que no tengo madera, tío What the fuck, tío Yo pensaba que tenía madera aquí en los cofres estos, tío De verdad, hola Vale, aquí, menos mal, tú Menos mal, macho Vale, necesitamos una... Una de estos, efectivamente Ahora aquí, escudo nuevo Efectivamente, vale, perfecto Este escudo ya está todo reventado Así que lo que vamos a hacerlo es cambiarlo Obviamente, vale Y vamos a enfrentarnos a Enderman otra vez, vale Queremos más perlas de Ender Obviamente también queremos más niveles Ya estoy en el nivel 22 Que he estado subiendo en la trampa de esqueleto He estado subiendo un poquito en la trampa de esqueleto Para que, obviamente, me den más niveles Porque es que los necesitamos urgentemente Aquí hay un zombie muy pesado Que... pero bueno, bueno, bueno Pero bueno, 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 bueno Y esa pala que tienes tú, caballero ¿Y esa pala? ¿Le das esa pala? No me la va a dar, ¿no? Qué lástima Qué buena persona Tiene una pala así súper chetada Y no me la queda, ¿no? Vale, muy grande Vale, muy bien Vamos a buscar Enderman Obviamente cuesta un montonazo Yo no sé qué pasa aquí actualmente Pero los Enderman me cuesta un montón encontrarlos, tío Hay por ahí, hay una brujeta Vamos a... no tengo pollos Ah, sí, sí, tengo pollos Necesitamos... el pollo es súper, súper importante Hola, compañero, te he visto, ¿eh? No sé tú, pero te he visto, crack Te he visto bastante fuerte Vale, necesitamos la experiencia Obviamente también es muy buena Aquí viene un zombie Que le había pegado flechas y iba a morir Obviamente este arco está súper, hiper, mega chetado La verdad Eh, hombre, aquí Hombre, caballero ¿Qué dices? Por la espalda me vas a venir, ¿no, crack? Venga, otro día Muy bien, este me lo cargo Aquí va a venir otro zombie más Obviamente vamos a cargarnos todos los zombies que pueda Pero lo que quiero son los Enderman ¿Por qué? Porque necesitamos las perlas, chicos Necesitamos más perlas, obviamente Para combinarlas con lo que viene siendo el tema de... De... Bueno, hay que tener un cuidadito Por la espalda, tío Porque te vienen súper, súper rápido Este creeper, ¿qué parece? ¿Se ha hecho invisible ahí o qué? Hostia, muérete Bueno, muchas gracias Eh... Porque necesitamos combinarlas con la... Ahí está, mira, ahí está Ahí te acabo de ver 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 Vente para acá, vente para acá, tonto ¿Vale? ¿Dónde estás, tío? No me jodas Maldita sea, tío Ahí está Ahí está, ahí está Ahí está Vale, muy bien Te he quitado cuatro ¿Vale? Otros cuatro más ¿Lo hemos dado? ¿Vale? Sigue, 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 sigue Vale Me ha soltado una Me ha soltado una Esta es mía Esta es mía, esta es mía ¿Vale? ¿Muere? Vale, perfecto Sí, señor, sí, señor Vale, me ha salido Worfi, ¿eh? Me ha salido Worfi La jugada Menos mal, tío Me acaban de dar una perla nueva de Ender Que la tenemos por aquí Vamos a ponerla por aquí Para que no gastarla sin querer Porque seguramente soy tan retrasado Que sin querer le doy Y la gastamos, ¿sabes? Y no quiero eso Eh... ¿Qué de pollos hay aquí, no, tío? Madre mía Estos entes se están reproduciendo como... Vamos, para fliparlos, sinceramente Se están reproduciendo como pollos Como gallinas ¡Hombre, oh! ¡Qué de tiempo! ¿Qué haces? ¡Adiós! Vaya vieja que he pagado Todos aquí, compañero Vaya flechazo Me acabo de pegar el pavo este Se ve estúpido Vaya, fuera Fuera A la arañita de los huevos Putas arañas, tío Qué asco de enemigos, tío De verdad Yo solamente quiero Enderman, tío No... Yo no pido más nada, ¿sabes? Antes que era mi peor enemigo Que era... Sinceramente Que me daba un montonazo Como por así decirlo De miedo, tío De pánico Pero cuando te enfrentas ya A un par de ellos Ya de igual Y aparte estoy súper chetado Con las trampas y todo ese... Uy, con las trampas Con las armas y todo ese rollo Estoy hiper mega chetado, ¿sabes? Pero en este caso Pues necesito matar más ¿Dónde hay más, tío? ¡Ay! He visto uno allí He visto uno allí He visto uno allí arriba Lo he visto Los ojitos los he visto Así que tú vas a ser mío Tú vas a ser mío Mío Tú vas a ser... No huyas ¿Vale? Vale Mate ya, ¿no? Déjame... Yo quiero matar a este, tío ¿Dónde está? Se ha ido Se ha ido Se ha ido No me jodas Está ahí, está ahí, está ahí Está ahí No huyas No huyas ¿Vale? Tía ¿Vale? ¿Dónde está? Está ahí ¿Vale? ¿Vale? ¡Vamos! Me da otra, tío Qué buena Sí, señor Concentración overpower, ¿sabes? Concentración overpower Vamos a matar al punto este Que está dando un porculo que flipa Pero no, me vas a dar y todo Estúpido Estúpido Estupefaciente Bueno, este hombre de oro El hombre de oro Le llaman a este hombre El hombre de oro Pero bueno Ahora El siguiente paso Chavales El siguiente paso Va a ser Irnos al nede ¿Vale? Irnos al nede Y matar Blaze ¿Vale? Matar Blaze Obviamente también necesitamos Un poquito de Niveles CT Básicamente porque tengo Una armadura Bastante, bastante OP Que está muy, muy chula Y mola un montón Vale, así me pongo detrás Efectivamente Bueno, tú Aquí hay mucha gente Aquí hay mucha, mucha gente Bueno, tú ¿Y este? Esto es Bueno, 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 bueno Me va a venir el tonto este Vente, 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 vente ¿Vale? 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 Tío, tío, tío Me están poniendo fino, eh Me cago en tu puta madre ¡Ah! ¡No! ¡No! Vale, vale Tranquilo, tranquilo, tranquilo Vale, vale, vale Tranquilo Vale, vale Muérete, muérete Muérete, muérete Vale Uf, chaval Uf, chaval Uf, chaval Uf, chaval Te puedes morir, crack Monta ese Efectivamente Menos mal Uf, chaval Uf, chaval Estoy muy tocado de vida Estoy muy tocado de vida Recupérate, buvo Recupérate, por Dios No me ha dado perla, creo, ¿no? Este hombre Este hombre que no me ha dado No me ha dado nada de nada Vale Pesados son los arqueros, tío En serio Son muy pesados, ¿eh? Me voy, me voy, me voy Uf, corre, 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 corre Creo que ya hemos hecho bastantes amigos por aquí Vale, nos hemos cargado a tres Endermans Eh, nos han dado dos perlas Si no me equivoco Oh, Dios Nos vemos Nos vemos en el Madonna, crack Madre mía, tío Vale Eh, ¿cuántas nos han dado, tío? Dos perlas Bueno, hemos matado tres Nos han dado dos No está nada mal Nos ha salido Para así decirlo Rentable Esta visitilla que hemos hecho por aquí A ver si nos encontramos al último, tío Este, tú, tú, tú vienes muy rápido para acá, ¿no? Te voy a pegar un flechazo en la cabeza Te voy a reventar la cabeza Vale, vamos a cogerle la experiencia de este hombre Y creo que ya no hay más nadie por aquí, ¿no? No hay ningún Enderman Hay arañas Que las arañas como que no quiero matarlas, obviamente Porque tampoco dan mucha experiencia, sinceramente Aunque yo creo que también los Endermans tampoco dan mucha experiencia Pero bueno, ya se está haciendo de día Ya está amaneciendo aquí en Planeta Búho Increíble, amazing Vale, a ver si veo uno por aquí o algo, tío No, no va a ser posible Porque si los veo de cerca Les puedo pegar un flechazo Y que vengan hacia mí, ¿sabes? Pero no va a ser el caso en este caso Qué lástima Qué lástima, oye ¿Por qué voy con el cacho de carne, tío? Me encantaría encontrarme, obviamente, aldeanos Lo dije en el anterior episodio De que me encontré una aldea Pero me perdí, ¿sabes? Soy así, vivo al límite, ¿sabes? Me acaban de pegar un flechazo Qué flipas, tío Me acaban de pegar un flechazo Toma, acabo de estar Pa' ti Vale Vale, perfecto No puede ser No puede ser, no puede ser, no puede ser Me cachis la mar Madre mía Que casi me la lía, tú Que casi me la lía el truán este Vale Te muete ya, compadre Te estoy pegando de tiro Eh, aquí ha crecido algo Para mí Perfecto La ponemos aquí un momentito Sin ningún problema Vale Y que siga creciendo por aquí Muy bien Y lo dicho, chavales Que eso, que, bueno Pues se me olvidó ¿Qué es eso, tío? O sea, ¿alguien se está quemando? Toma, es pa' ti, caballero Vale Experiencia Que nunca viene mal Se está quemando otro ¡Ay! Allí había uno, tío ¡Ay! Qué lástima, macho Qué lástima, tío Había uno por ahí Y se ha ido, tío ¡Ah! Qué lástima Vale La fle... Vale Un flechazo muere, tío Qué bien, qué alegría Vale, muy bien Pues creo que aquí no hay más nada, ¿no? Vale, ya está hecho de día Perfecto Vamos a seguir con nuestras cositas Esto que no sé por qué me han dado eso La verdad No tengo ni idea Pero bueno Perfecto Eh... Lo que vamos a hacer, chavales Ahora Es prepararnos Irnos al nede Obviamente tengo aquí una cosita Que me viene bastante, bastante bien No sé si podremos hacerlo La verdad Tengo aquí Protección Esto ¿Vale? Este libro va a ir muy, muy bien Básicamente por el hecho de que Eh... Vamos a mejorar nuestra Eh... Pestoral Que no tengo Interesante Me acaban de partir En lo de la... La pechera, tío Que lol, ¿no? Me acabo de dar cuenta ahora mismo, ¿sabes? Que me acaban de partir la pechera Obviamente necesito también diamantes, tío Los diamantes Sin diamantes Bueno, es nada, ¿vale? Y encima contra el dragón, ¿sabes? Eh... Yo me te quiero una Gracias Vale Perfecto Vamos a mejorarla Obviamente vamos a meterle también Más temas de protección Y también necesitamos lo de Mending, chicos Mending, ya sabéis, chavales Que, bueno, pues con la experiencia Se va renovando tus cositas Y no viene nada, nada más La verdad Eh... Protección contra el fuego Me parece correcto No hay nada más Obviamente Podemos meterle, yo que sé Poder Protección 1 Afinidad acuática Eficiencia Golpeo Protección 2 Protección 1 Empuje Poder 1 Estoy cortito, la verdad No tengo tantas Grandes cosas por aquí, chavales Vamos a ver qué tenemos por aquí A ver si podemos meterle algo guay Protección 4, chaval Esto vendría muy, muy bien La verdad Y rompibilidad 1 Bueno Vendría bastante, bastante bien Esto de protección 4 Sí, la verdad es que sí Y creo que lo vamos a conseguir Aquí no creo que lo consigamos hoy En el episodio de hoy Pero en los demás Sí, obviamente yo fuera de cámara Voy subiendo niveles Para que me den cosas nuevas Y poder tener cosas chulas ¿Vale? Básicamente Porque sé que es muy aburrimiento El tema de que Bueno, de que tengáis que Que ver cómo subo de niveles Y tal, ¿vale? Por eso nunca lo hago ¿Vale? Cosa que tenemos por aquí ¿Vale? Dos perlas Ya tenemos cuatro perlas De ender Y dos varas de blaze ¿Qué pasa con las varas de blaze? Chavales Que si las combinamos Las barras Si las cogemos Obviamente Búho, grande Si cogemos la barra de blaze Más ¿Por qué te pones ahí, tío? Más esto Eh... Hola Vamos a hacerlo No lo hace No ¿Cómo es, tío? Por aquí tiene que estar hecho Vamos a ver ¿Cómo era? Aquí Ojo de ender ¡Ah! No, 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 no Es con el fuego Polvo de blaze Vale, 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 vale Entonces cojo esto Me da polvo de blaze Tengo esto Uno, dos Y tengo ojo de ender Oh, yeah Ya tenemos ojo de ender Vamos a coger el polvo de blaze Vamos a convertirlo Lo que tenemos aquí Ya tenemos cuatro Cuatro ojos de ender, eh Ni tan mal Ni tan mal, papá oso Vale Eh... Perfecto Vamos a ir un poquito al nede, ¿no? Yo creo que sí Que vamos a necesitar ir al nede Aquí, por cierto, lo he hecho nuevo Que esto tiene aquí puesto algo chulo Básicamente Tampoco es nada del otro mundo Eh... Vamos a ponerle un casco morado Que tengo por aquí Creo que es de maya Si no me equivocaba O me equivoco Me equivoco, ¿no? Nos equivocamos Sí, 100% nos equivocamos Perfecto Me encanta Vale, aquí tenemos pico de diamante Espada de diamante Que tampoco tenemos gran cosa aquí La verdad Esta espada, por así decirlo Es la mejor que tenemos Y... Bueno, yo creo que Queremos bien con ella, ¿vale? Vamos a ir soltando cosas por aquí Obviamente Eh... Los pollos eso ¿Vale? Todos esos pollos Es una granja de pollo Lo que voy a hacer es Cogerlos todos de ahí Traspasarlos bastante lejos Para que no haya mucho, mucho lag ¿Vale? Y... Y listo Básicamente eso es lo que yo quiero ¿Vale? Tenemos aquí vallas Que vamos a poner antes Unas vallas aquí arriba ¿Vale? Nuestra azotea nueva Este es mi nuevo cuarto ¿Vale? Para dormir Aquí pondré un cofrecillo Más o menos para tener Las cosas más preciadas Ya sean diamantes Ya sean ojos de ender Que eso es para mí Lo más importante La cama Y aquí pondremos Una de diamante Sola Sin... Sin... Por así decirlo Sin nada ¿Vale? Sin poderes ni nada Y aquí una diamante Tochetada, ¿vale? Que es la que pondremos Es la que pondremos Cuando matemos al dragón ¿Vale? Quedará todo chulo La verdad Y bueno Esta azotea La vamos a poner aquí Tochilado La verdad Creo que queda bastante chulo Esto es de donde se está viendo ¿Vale? Aquí es donde por cierto Hemos empezado Y ya le pondremos aquí Yo que sé Una... A ver si podemos poner Una mesa O algo de eso No sé Pero tengo que terminarla Obviamente Tenemos que terminarla Y que quede bastante Bastante tuyo Aquí por cierto Queda aquí cosa Por poner Aquí pondremos Antochitas Para que no aparezcan Arriba nadie ¿Vale? Porque es propenso A que aparezcan gente Seguro ¿Vale? Esto por aquí Bien alumbrado Obviamente Esto aquí Esto aquí Y... Bueno Y esa... Y esa... Madre mía Que mal rollo Me acaba de dar ¿No? Pero bueno Lo que estaba diciendo Chaval El tema de... De eso De que necesitamos Obviamente Más cositas Más... Suministro Por así decirlo Más diamantes Necesitamos un montonazo De diamantes La verdad Cosa que no tenemos Tenemos 40 Pero yo creo que 40 Son bastante Bastante poco Obviamente Eso también lo haré Fuera de cámara Se lo diré a mi hermano A ver si quiere mi hermano Picar ahí a full de power Y jartarse picar Sin ningún problema Pero bueno Ya veremos Ya veremos Vamos a soltar cositas aquí Obviamente la flecha me la llevo Esto... Bueno Esto vamos a dejarlo por aquí Tampoco... Tampoco me es innecesario Tampoco llevar todo esto petado Pero bueno Vamos a poner este escudo aquí Esto aquí Esto aquí Y vale Perfecto Bueno vamos a ir al nether Vamos a... A matar blaze Obviamente lo necesitamos Son súper importantes Para conseguir las pelas de ender También necesitamos matar Obviamente El tema De... De lo que viene siendo A nuestros queridos endermans Pero bueno De vez en cuando Pues ya hemos matado endermans Vale Ya hemos matado enderm... Madre mía Que te peñas hay aquí ¿No? Madre mía Que de tiempo hacía Que no entraba en el nether Madre mía Flipante Vale Eso da Lo que viene siendo Tengo un pico De mierda Básicamente Vale Ah Esto no da Esto no da Ah sí Sí Daban estas cosas Con estas cosas Me estoy creando Una... Una serie de... De flechas Que no sé si son buenas o no La verdad Para que no me engañar Esto da mucha experiencia Por lo que estoy viendo La verdad Da bastante Así que podemos conseguir Estas cosas Que no me acuerdo Como se llaman Estas mierdas No tengo ni idea Cuarzo del nether Pues nada Cuarzo del nether Podemos hacer también bloques Con esto Que yo creo que estaría bastante chulo Mira ya hemos llegado A nivel 22 Muchas veces Mi hermano me dice Mi hermano creo que Es más friki que yo Con el tema de Minecraft Y se acuerda más de las cosas Yo tampoco me acuerdo mucho Me dice que Que si quiere que me vaya Aquí al nether Y que pique esas cosas Que te dan muchas experiencias Obviamente Y que luego Pues nada Ya luego Que pique Que también haga una granja De pollos Por ejemplo Pero bueno No está nada mal Eh... ¿Qué ha pasado aquí tío? Esto Todo el rato ardiendo aquí ¿O qué tío? Las cosas Esto que es el infierno ¿O qué? Madre mía Muy bien A ver Para aquí Para aquí Para aquí Pam, 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 pam Muy bien Tía Como pica esto ¿no? Este pico que tiene tío ¿O no? Un pico de hierro normal El corriente Tampoco de gran cosa Por ahí está el enemigo ese tío Que... ¿Cómo se llama él? El gos El gas O como se llama eso tío No me acuerdo No me acuerdo sinceramente Cómo se llama Pero bueno Sabéis a lo que me refiero ¿no? Ahí no voy a entrar Porque yo creo que no merece la pena Era por aquí Efectivamente Tenía las Las antochas por aquí Perfecto Me parece correcto Muy bien Lo tengo Va... Oh Me caí Sin querer Vale Por aquí Por aquí La verdad chavales Que noto un poco ya El Minecraft en mi ordenador Lo noto un poco No sé Petaete la verdad Tengo que comprarme Más memoria RAM Sinceramente Para el ordenador Porque ya Ya lo vi notando Sinceramente Pero bueno No está nada mal De momento vamos bien Lo que pasa es que muchas veces Cuando quiero hacer directo y tal Me va un poco lagueado Y es por eso chavales No es por la conexión que tenga Sino es por el simplemente hecho De que el juego No puede No puedo tirarlo tan fuerte ¿Sabes? Y como que dice Adiós Adiós Nos vemos muy buenas Vale Esto por aquí Por aquí teníamos Creo yo Una mazmorra Si no me equivoco Si no me equivoco No me echéis mucha cuenta Si... Creo que era por aquí Creo No sé Sí, era ahí Era ahí Mira, mira, mira Era ahí por allí Coño, 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 coño Coño, coño, coño Hostia Ah, vale Que está aquí el pavo Que está aquí el tonto polla Este Vaya, hombre Vaya, vaya, vaya Pesado Eres muy pesado Eh, más de experiencia Por casualidad Eh, la pregunta era ¿Cómo coño subió por aquí? Ahí hay un... Uy, tío, me ha asustado Vale, me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Me ha asustado Las cosas como son Vale, vamos un momentito Por aquí Vale, vamos a picar esto Obviamente Que también hay más experiencia ¿Cómo voy a subir yo por aquí, tío? Vale Ah, por aquí, coño Ok Vale, me anda Que yo también soy muy torpe, eh Esto También lo voy a coger Por si acaso Vale Vale, vamos por aquí Muy bien Perfecto Vale Pues nada Me he puesto en la armadura eso Protección contra el fuego Porque como yo sabía Que tenía que ir a por el... A por Blaze Seguramente Porque lo sabía Porque es que... No sé por qué Pero yo sabía que tenía que ir Obligatoriamente a por más Blaze Mira, ahí hay uno, tú Madre mía ¿De dónde me estás pegando, chaval? El pavo ese Toma, anda Pa' ti Vale Vale, aquí está la mamorra Creo que era, ¿no? Vale, a ver si... Están muy lejos, tío A ver si vienen Va, tú ¿En serio? Vale, vale, vale Nada, nada, nada Tranquilo, tranquilo Vamos a comer pollito Están bastante lejos Y no me gusta que estén muy lejos Porque sin tose la barra Puede caer al suelo, ¿sabes? Y eso no me mola Vamos a matar a este pavo, tío Que es muy pesado Espera Muerto Vale, ahí está Si te quedas ahí, perfecto Vale, muy bien No sé si me ha soltado algo No, la verdad Muy bien Ese es muerto Se acaba de activar ¡Uh! Vaya flechazo, chaval Vaya auténtico flechazo Le acabo de pegar a ese, tío Madre mía, papá Vale Voy a pegarle a ese, tío ¿Qué está allí? No, pues nada Vale ¿Cómo? Ah, vale Era por allí, tú Vale, vale, vale Vale, vale Era por allí, tío No me acordaba, ¿eh? No me acordaba Que era por allí Vale ¿Otro más, tío? ¿De eso? Pues sí que Coño, ¿qué está ahí? Eh, tú Fuera A tomar por culo Dame la experiencia, anda Que la experiencia sí la quiero Vale No es mucho No, no es mucho, la verdad Con el mending Chavales, muchos de vosotros sabéis que es el mending y todo ese rollo Con el mending lo bueno que tendría es que si consigo experiencia se va mejorando mis armas, ¿vale? Mis armaduras y todo ese rollo Pero como no lo tengo y soy un pobre, tío Pues lo que pasa ahora mismo Que no tengo esas mierdas y no puedo, por así decirlo, mejorarlo, ¿sabes? Como yo quiero Ahí hay mucha gente, lo estoy viendo Uno por allí Uno por allí Uno por allí Uno por allí Eso es un respawn, ¿no? Si no me equivoco Si no me equivoco Eh, hola Vale Madre mía Esta espada Sinceramente es la puta ama, tío Esta espada Vale, pues nada Me das experiencia, gracias Vamos a por esa gente, tío Yo creo que Nos va a hacer falta ir a por esa gente Eh... ¿Por qué no? ¿Por qué me han aparecido en un momento ahí? De repente, tío No entiendo Eh... ¿Qué miedo me da, tío? El puto nede En serio, tío Me da un puto miedo, tío Porque me da miedo perder todas las cosas, ¿sabes? Flipante, de verdad Os lo digo de verdad Porque... Digo, verás tú que me caigo y tal Y a tomar por culo todo lo que he hecho, ¿sabes? Me suele pasar Madre mía Madre mía, tío Me están poniendo fino Me están poniendo fino Tranquilo, tranquilo Vamos, que no le da ni una puta flecha, ¿sabes? Madre mía Vale, tranquilo Ese está muerto No le he dado Pero muérete ya, tío Pesado Pesadilla Ahora sí, ¿no? Sigue, sigue, sigue Vale Ahí está Perfecto Vale Vale, vamos a poner un pasillo aquí grandecito, la verdad Me han dado barras Oh, me han dado una Guay Perfecto Eh, hay algo más Aquí hay experiencia, lo estoy viendo Experiencia Tampoco Tampoco me vaya a morir de experiencia, ¿eh? La virgen, tío No da un poco, macho Los notas estos Eh, vale De flecha como ando, tío Diecisiete flechas, chavales Diecisiete flechas Son Ojita el dato Diecisiete nada más Poquitas, ¿eh? Tengo que subir Ahí arriba ¿Qué me está disparando ahora? No, por aquí no es esto Es aquí Vale, tengo que subir Ahí arriba La pregunta es ¿Cómo subo, tío? Uh, esto es una barra Ostras Vale No huyas No huyas, no huyas No La he perdido, tío Ostras Bueno, tú ¿Y este hombre? Vale Estoy súper nervioso, tío De verdad, ¿eh? ¿Dónde está el otro, tío? Vale No hay más Pensaba que había ¿Y el otro blade, tío? ¿Dónde estaba? Vale Tengo que ir por ahí, ¿eh? Tengo que ir por allí ¿Qué me está tirando ahora cosa? Es que Verás tú Que con la mala suerte que tengo Me dan, tío Me dan Me matan Y a tomar por culo Vale Vale Esto por aquí Vamos a hacernos Algo Va Va, espera Vale Esto por aquí Vale Esto por aquí Perfecto Vamos a hacernos como una barrera o algo Uy, 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 uy Vale Perfecto Oh, otra barra más Qué guay Vale Perfecto Perfecto Si me meto aquí Vale, están todos aquí Madre mía La que hay lea aquí Hostia Qué susto, coño Me cago en tu puta madre Vale Guay, 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 guay Tranquilo, tranquilo, tranquilo Uf Chaval Uf, chaval Vamos a recuperarnos entero ¿Qué hay aquí, tío? No hay nada, ¿no? Vale Muy bien Qué maldito susto me acaba de pegar, tú Oye, hay otro Guay Opo, otro más Perfecto Aquí ni nada Parece ser que por aquí ya he estado yo, ¿no? Creo yo Porque Están todos los cofres cogidos, tío Están todos arriba, ¿eh? Están todos los... ¡Ah! Pero, ¿y tú qué haces aquí, tú? Sin permiso y sin nada Te pones aquí Vaya, hombre Vete ya por ahí al carajo ya un rato Muy bien ¿Cuántas barras de blaze tenemos? Tenemos seis, chavales Seis putas barras de blaze, ¿eh? Esto está saliendo muy bien Pienso yo, tío Y me está dando otra miedo Vale, guay Oye, te pueden morir, ¿sabes? Maldita sea ¿Cómo van las armaduras, tío? Las armaduras se están rompiendo, tío Muchísimo, ¿eh? Me estoy acojonando Ahí tiene que haber gente, tío Vale, un momentito Por si acaso Por si acaso Porque me conozco, tío No sé por qué Pero me conozco De que soy el propenso A que yo me caiga, tío No sé por qué No preguntéis el por qué Vale, yo voy a picar por aquí Me sudo los huevos Ahí estamos Vale Vale, están ahí Están ahí, están ahí Hostia, me han dado Me han dado, me han dado Me han dado que flipa Vale, a ver A ver cómo lo hago yo Para entrar ahí, ¿sabes? A ver cómo lo hago yo Para entrar ahí, tú A ver, quito esto Son pesados Son bastante pesadillas Vale, a ver Me cago en tu puta madre Me cago en tu puta madre Que casi me mata Me cago en Dios ¡Ah! Vale ¿Cuánto me dura El veneno ese, tío? ¿Ya? Vale No sabía yo Que había otro más ahí Un de esos, tío No sabía yo Que había un Un huidelo Como carajo se llame No lo sabía, ¿eh? Si no A ver cómo carajo Lo hago, tío Vale Tengo que picar Ese, tío De ahí Vamos Vale, guay Vale, guay Perfecto Súbete, súbete Vale No sé si se ha caído La barra de blaze Ahí, tío Creo que se ha caído, ¿eh? Ah, se ha caído La experiencia Pero no ha soltado No ha soltado la barra Vale, ha soltado solamente El otro Vale Vamos a matar a este Y vamos a dejar Oh, no ha soltado la barra de blaze No ha soltado la barra de blaze Oh, no ha soltado la barra de blaze Oh, no ha soltado la barra de blaze Oh, no ha soltado la barra de blaze Ostras, tío Ostras, chaval Lo que me acaba de pasar Ahora mismo, tío Lo que me acaba de pasar Ahora mismo, macho Bendita Bendita Armadura de protección Contra el fuego Tres, tío Alucinante Ostras, tío Lo acabo de flipar en colores, macho Lo acabo de flipar en puto colores Mucha tela Mucha tela, tío Ostras, tío Ostras Ostras, tío Es que todavía no me lo creo, tío Vamos a conseguir Estas cosas, tío Para subir a la superficie Y cagando leches de aquí, tío Vamos a ir corriendo de aquí, chaval Es que no quiero estar aquí más tiempo Qué asco, tío Qué asco le tengo al puto nether, tío Os lo digo de verdad Qué puto maldito asco, tío Vámonos, vámonos Vámonos Joder, tío Lo acabo de gozar bastante fuerte Las cosas como son Lo acabo de gozar bastante fuerte Acabo de sobrevivir A uno de mis Vale, por aquí ¿Dónde era, tío? Vale, por allí ¿Dónde está Todo ese lío allí? Ostras, tío Mucha tela, tío Mucha tela, tío De verdad, tío Yo no me esperaba eso Vámonos Ya, otro tonto de esto, tío Si no me he muerto a la lava No me voy a morir a tu mierda de ataque, tú Que lo sepas ya Tenlo claro, crack Tenlo muy claro Mucha tela, tío Uh, cuidado, cuidado, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Cuidado Qué asco de verdad De puto Nede, tío Qué asco de Nede En serio, tío Qué asquerosidad, tío Vámonos de aquí ya Vámonos, tío Vámonos de aquí Mira Pedazo de capítulo, tío ¿Qué queréis que os diga, chavales? Pedazo de capítulo, tío Pero pedazo Pero pedazo Y medio, vamos Increíble, tío Pedazo de capítulo, tío Literal Yo solamente quiero la experiencia, tío Yo no quiero más nada El cuarzo ese me Me la pela, la verdad ¿Para qué nos vamos a engañar? El cuarzo ese me la pela Mucha tela, tío Mucha telita De verdad Mucha, mucha, mucha telita Vamos a coger esa experiencia también Vámonos ahí a casa Y Vamos a Pues nada A dormir A dormir la mona Porque yo creo que me lo merezco, tío Yo creo que me Yo creo que me lo merezco, tío Mucha tela, de verdad, tío Vamos, es que no me lo creo, tío No me lo creo, de verdad Lo que me acaba de pasar ahora mismo No me lo creo ¿Qué hay, tío? Vamos a cogerlo igualmente Madre mía, tío Es flipante Lo que me acaba de pasar, tío Yo alucino pepino No tengo ningún pico, ¿no? No Me da igual No quiero más Vámonos de aquí, tío Vámonos de aquí, macho Vámonos Por aquí Donde están los cachos de piedra Es donde es la salida, ¿sabes? Guau, tío Guau Solamente puedo decir Guau No puedo decir otra cosa En serio De verdad No tengo ni palabras, tío No tengo ni malditas palabras Para describir lo que acabo de sentir ahora mismo ¿Sabes? Os lo digo muy en serio Un po... What the fuck ¿Qué haces aquí un pollo, tío? Da igual No me importa Vámonos Vámonos Vamos a regresar A mi tierra A mi sitio Madre mía, tío Oh Y es de día No pasa nada ¿Cuánto llevamos? 36 minutos Madre mía, tío Qué piscita, por favor Es que yo creo que lo vamos a dejar aquí No hace falta ni que sea durmiendo ni nada Me da igual Lo vamos a dejar aquí, tío Muy top, tío Muy top La verdad En este caso Conseguimos 8 barras de blaze Que no están nada, nada mal Hemos conseguido experiencia También es verdad El escudo este lo tengo todo reventado Tengo que mejorarlo, la verdad Sinceramente Eh, qué más, tío Qué más, qué más Bueno, pollos, obviamente Eh, a ver si podemos conseguir un momentito No tengo nada por aquí Vaya Vaya, hombre Esto es vida Flecha Necesito flechas, obviamente Vamos a matar a los pollos Ya para finiquitar el directo Vamos a coger mejor el hacha, tío Un hacha, un hacha, un hacha O esta espada de hierro Para matar a A esta gente, tío De verdad, tío Es que flipante Yo no sé qué coño ha pasado Sinceramente No sé qué coño ha pasado De verdad, tío Yo Lo he gozado muy fuerte, tío La verdad Lo he gozado muy fuerte Lo hemos hecho así Esta vez Vale ¿Dónde están? Vale Vale Muy bien Matamos pollitos Veintiséis Vale Perfecto Yo creo que está bastante bien Vamos a salir de aquí Huevos por un tubo Eso sí es verdad Huevos por un tubo Pero bueno, chicos Aquí finaliza El vídeo de hoy Ha sido una auténtica Auténtica Pasada No me lo creo La verdad No me lo creo Pero nada, chicos Espero vamos a finalizar Donde se merece Obviamente Aquí en mi terracita nueva De chilao La verdad Bastante chula Que por eso tengo que terminar La casa del caballo, tío Que no la he terminado Pero bueno Eso será en otro vídeo, chicos Espero que os haya gustado Que votéis el vídeo Comentarme qué os ha parecido Nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Y nada, chicos De verdad Like si os gustó Di like si os gustó Comentarme qué os ha parecido Yo creo que la parte del nede Ha sido la poronga Sinceramente Y nada, chicos Nos vemos, por supuesto En el próximo vídeo Suscríbete Si no estás suscrito Y si tienes Amazon Prime Suscríbete a mi canal de Twitch Nos vemos Adiós